Foto de AMC Foto de AMC fue presentado el avance de la novena temporada de The Walking Dead, que se presentará en octubre de este año, en la cual será la última en la que aparezca el actor Andrew Lincoln, quien interpreta al personaje. Foto de Rick Grimes, solo tengo agradecimiento y amor para todo el equipo, detalló en la cómic con el actor, quien interpretó al policía que perdió a su familia en el Apolicapsis Zombie durante más de 100 episodios de la popular serie. Entre las principales novedades que tendrá esta nueva temporada de The Walking Dead será la incorporación de la villana alfa, interpretada por Samantha Morton, líder de los llamados Susurrantes, además de la salida del personaje Maggie, caracterizado por Lauren Koan. Con información de Milenio ¡Suscríbete al canal!